Buenas noches Ariel, bueno, ¿con qué expectativas venís? Bien, primero comer y chupar, no... Recién hablamos, no solo los periodistas vienen a comer y a chupar acá, ¿no? Sí, sí, cero expectativas. No, los periodistas sobre todo, son los que más morfan de arriba, son los peores. Ariel, ¿crees que es un momento en el que la tele quizás se falta un poquito más de humor como el que haces vos? Sí, sí, en realidad se están abriendo espacios de a poco, están los chicos sin codificar, o sea, los espacios se están abriendo, en el cable también hay más posibilidades de jugar, bueno, en las redes hay un montón de humor, o sea que de a poco se está oxigenando la tele. ¿Cómo te estás sintiendo en este proyecto que están haciendo ahí en TN con los distintos personajes? Porque en un momento estabas solo con Nelson y ahora vas variando. Bueno, esto es una experimentación lo que estamos haciendo ahora, porque bueno, después de estar tanto tiempo con Nelson, es como que estoy ahora armando una propuesta nueva y bueno, en principio van a ser bloques de tres minutos y bueno, después veremos cómo lo vamos ampliando, pero contento por el equipo que formamos, ahí con Sebastián Meléndez, con Nicolás Seija, Ezequiel Mesa en los guiones, Mario Macta, que se sumó también a actuar conmigo, así que feliz por eso. Gracias, Ivo. No, de nada, gracias.